Buenas tardes, la Caja Costarricense de Seguro Social ha informado que se reactiva el programa de trasplante hepático en niños. Además, Josué, el niño que fue operado el fin de semana anterior, se encuentra en un muy buen estado de salud. En el 2008, el programa de trasplante hepático para niños fue cerrado por falta de personal capacitado para este tipo de intervenciones. Sin embargo, con la operación de Josué, el niño de cuatro años y medio que fue trasplantado el fin de semana, se reinicia el programa. Una vez que se obtuvo un donante, una familia generosa que ya le dio a Josué, se pudieron alinear todos los recursos y hoy ya es una realidad que se reinició el trasplante en el Hospital Nacional de Niños. Tenemos que seguir trabajando con los equipos, la institución tiene que seguir facilitándole los recursos para que este programa tenga sostenibilidad y no volvamos a pasar por esto que pasamos. Josué fue intervenido el viernes anterior. Su operación fue muy complicada, pues tardó 13 horas. Sin embargo, a tres días de la operación, su estado de salud es muy bueno. Se le pudo quitar el tubo endotraqueal y la ventilación mecánica de manera muy rápida. Ya el día sábado se le pudo quitar el soporte ventilatorio. Hoy en la mañana estaba de pierna cruzada, sonriendo, ya tiene ganas de comer. Así es que diríamos que la evolución es una evolución normal. Hay algunas complicaciones lógicas que aparecen después de una cirugía y que creemos que es cuestión de días y vamos a ir superando. Sin embargo, ahora es una época de cuidado, sobre todo de mucho cuidado médico. Según las autoridades de salud del programa de trasplante, cuenta con el personal idóneo para realizarlos, ya sea con donante cadavérico o vivo, en el momento que se requiera. Según la doctora Arguedas, ya se trabaja en la preparación del trasplante para las otras tres niñas que están en lista de espera. Compañeros y amigos televidentes, es todo por el momento. Volvo con ustedes al estudio principal. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Jennifer Vega. Bueno, y mucha atención porque vamos a conocer, o en nuestra sección de votante informado, la comunidad de Atenas. El alcalde municipal es el principal funcionario ejecutivo de la municipalidad. Es el servidor público más relevante en materia administrativa y gerencial dentro de la municipalidad. El alcalde debe asistir a todas las sesiones del consejo municipal. Si bien puede tomar parte de las discusiones, no tiene voto dentro de las decisiones del consejo. Pero sí tiene la potestad de vetar los acuerdos por razones de ilegalidad o de oportunidad. Es muy importante que la ciudadanía sepa que la ley obliga al alcalde a presentar...